Vamos a bailar en cerrona, se llama encena, vivir sin ti, amor Pa' todos los canalitos y leche Toda la racha loca, loca Chantío, cocafulco Al baile a los chabrochos Fantasía Latina Como dice Latiquis Vada a parta por el baño Junio va para el capín Es dura, pero rana, pepe, chivo Poco, poma, rupia Vada sin instinto a la mano Para el favocho Para el choli, neto, de chupiño Esquipa, zapata, ganchun Eche vomito, estupo, paroquia Eche carterio, sasandullo Para el totito Mario Eche tiendo el blanco para el pichurri Tortas, nacho, miki, chipotle Eche pichu, el tacho Radita, Samuel Maricruz Toda la trinidad te pago Latiqui Siempre con guía pa' perri Todos los... Latiqui, latiqui, chai, güey Adivine que... Fantasía Latina Dicen Como dicen En la calle Nos conocimos En el barrio hicimos Canalitos 13 Así nos pusimos Venga para el grupo Y chan para el cable El totito para el sicario Venga para el torre Pura raza loca Dicen Mati, madracho Estaf Técnico Los hombres más fieles del mundo Sonido Fantasía Porque muchos nos sienten de vida Otro respeto somos Y seremos canalitos 13 Raza loca Siempre referemos Y a poder Pura, pura raza loca Loca, loca En el hospital decimos En la escuela nos conocimos En los esquinos Barrio Sisimo Acalitos de la 116 Locacidio para quien Lacho toca Y chato Venga para ese cuerpo Todos los que me hicieron falta Arrancha loca Juanitos Castillot Acalitos de la 116 Y chanda Bailan lo bonito Dicen La primera R La segunda Z La tercera M Chaco, cataditos Los trechas Nadie los puede Los diches Cholo Reza loca Loca, 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 loca Dicen A la virgen Ahí no hay Arrancha loca A la virgen Yo yo creo que Victim Gracias.